Amigos de WIPI TV, gracias por estar nuevamente en estas entrevistas. Tenemos hoy una artista que, bueno, ha recibido México con los brazos abiertos. Está con nosotros Alicia. Alicia, bienvenida. Hola, muchas gracias. Platícanos, estás ahorita en una serie de presentaciones muy importantes aquí en el norte de México. ¿Cómo te ha recibido este festival? Pues muy bien, la verdad. Estuvimos el domingo pasado y súper guay la experiencia y con ganas de volver este domingo también, porque es, vamos, dos días. Para quienes no lo viven la semana pasada o este pasado fin de semana, ¿qué verán en tu show? Bueno, pues justamente este viernes voy a sacar una canción nueva, que se llama Melacoma. Y bueno, pues voy a poder cantarla por primera vez desde que ha salido, que me hace mucha ilusión, la canté el domingo pasado, pero esta vez va a ser diferente porque ya ha salido. Y también, no sé, espero que la gente que me vio la semana pasada vuelva y si van a volver. Y la gente que no me ha visto, pues venir a verme, porque es una experiencia muy chula. Alicia, muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo que quieras dar al público de Wifi TV. Un beso enorme. Yo soy Alicia y escuchad mi canción nueva, Melacoma. Alicia, muchas gracias por la entrevista. A vosotras. Muchas gracias a la gente que nos sigue en redes sociales, arroba Wifi TV, Facebook, YouTube e Instagram. Yo soy Octavio Jiménez y nos vemos más adelante. Música Música Música